Hola 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 Ve a ti el próximo año Gracias por todo Por todo ¡Hala! ¡Hala! Vámonos con el funk y todo el mundo a bailar Vámonos ¡Vaya! 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 Vámonos Es Wikipedia ¡Gracias! 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 La mirada ya comparte de un buen culo Y esperamos que este dolor Estamos de preocupación Y esperemos que no pase lo que si no me va a dar Y es que cuando se me hubiera por primer día Y aunque eso te mandó a no me como yo el labio Y no veas lo que me pone con esa nueva paridad Y es que cuando se me hubiera por primer día Tiempo se acabando y se sentí de nuevo Ayer siempre con otro rollito pero tiene de momento Hace cuando tú me quedas con la boca puesta Y te vas para tu casa con los mejores momentos Mira a tu niña que está pasando No tienes tu cabeza y no sabes que está sonando Te da la tu vuelta y el discurso ya está vio Y es que cuando se me hubiera por primer día ¡Hasta arriba! Ando siempre me hubiera por primer día ¡Hasta arriba! Y aunque eso te mandó a no me como yo el labio ¡Hasta arriba! Y aunque eso te mandó a no me como yo el labio ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Bravo! ¡Chino Mar! ¡Evipipol! 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 ¡Vamos! ¡Felicitas! ¡Un aplauso de Falsman! ¡Víctor Sancho! ¡Víctor! 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 ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y los cajones! ¡Que no son los cajones! ¡Damián Hidane! Y a mí, de Barcelona, Jassi Miller. Johnny. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!